increíble votaron a eron jos del juego por primera vez en su carrera fue como que bien bien pendejo eso fue bien pendejo no 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 fue estoy hablando algo porque yo veo como que esto estos árbitros están muy sensitivos está muy poniendo disciplina pero así rápido verdad pero 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 parte bueno para que tú sabes no se saben porque yo pienso yo pienso que yo he visto gente que es peor pero aaron jorge ese día papi vamos a verlo vamos a verlo la bola afuera primero eso debatible esa bola está bastante cerca para los estrellas bastante cerca o sea cuando yo estaba bastante cerca así ya tú no puedes pelear tú no voy a pedir menos con dos estrellas pero con dos estrellas dejaste pasar es un buen picheo de demás el pitcher hizo un buen trabajo ahí hizo un buen trabajo y el caché también el caché viene la frecuencia porque mira si tuvieras el caché parece que la acogió el árbitro pendejo y parece que él pidió adentro y esa bola se fue para afuera yo digo esa bola afuera en la esquinita abajo es un peo para aaron jorge ahora mismo porque si tú mira a ver lo que ya hemos dicho la que lo que dijimos es todavía está un poquito abierto de vez en cuando y esa bola se vio que ya la ve muy lejos la ve lejos la ve muy lejos porque normalmente esa bola cerca y aunque sea un fau se le da sí sí porque está muy cerca estaba muy debatible y si está debatible con dos estrellas no hay break papi ahora jorge quizá tú la viste muy lejos la puedes ir a buscar sí mira bola estrellas y que si yo pero está casi tocando la zona es más eso hay que cantar hay que cantarlo hay que cantarlo hay que cantarlo entonces sí que dos estrellas obviamente la frustración de que te poncharon pues está cabrón como bateador y la gente coño la gente los árbitros no ven esto sabe este cuadrito ese cuadrito es invisible para los para los que ven televisión no vemos nosotros coño quién sí quién fue el idiota que dijo que hay dios mío pero ahora vamos vamos más detalle a ver qué pasó aquí guau se ponchó ok verdad le dijo algo vamos a traducir eso que es que bochinche lo votó el árbitro estaba sensitivo apretando el culito dijo y a diablo ronjo no te pegue no te pegue no te pegue está muy grande está muy grande está muy grande a ver vamos a ver si podemos leer los labios tampoco se trae que esa bola estaba strike estaba cerca como men como dijo como men creo que sí el dijo ahí es que yo mira 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 se tiró un peo mira 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 un peo no saca me saca me saca aquí mira guau se tiró un peo cuando aaron yo se acercó mira se tiró un peo el chaleco se cagó se cagó vamos a verlo vamos a verlo ahora aquí aquí vamos a verlo mira aquí dijo aquí dijo aquí dijo en inglés que dijo ahí en inglés el dijo algo como que you soft that's the softest shit i've ever seen creo que diablo diablo viste que eso es que eso es lo más la mierda más suave que yo he visto en que yo que yo haya visto que yo haya visto y aquí que dijo cuando se ponchó no se ponchó no sé quizás dijo como un blue blue eso mismo really y un bucho de eso dijo que ha estado con mierda todo el día algo así pero oye pero eso aquí hay un buen punto de que decir para los chamacos bateadores mira hace pues nosotros tenemos mucha conversación con un pelotero que fue muy grande en la grande liga muy grande leyenda y hablamos con él todo el tiempo y a un consejo que él mismo nos dio y le decía y él aplicaba no te pongas al árbitro que está atrás del home en contra tuya no le pelee no le pelee por más que tú sabes que tú tienes la razón tú como bateador no le pelees al árbitro porque te queda todavía para él de entrada más tú vas a seguir viendo ese mismo árbitro ese árbitro te va a recordar y te la va a hacer más difícil el árbitro va a tener siempre la razón ahí tu psicología sí juegale psicológico el árbitro se lambón con el árbitro buenas gente tranquilo olvídate porque el árbitro tú no lo quieres en contra tuya eso lo quería tirar ahí eso eso es psicológico hay que hay que manipular hay que manipular el sistema porque tú quieres más a tu favor por más que te moleste más a tu favor y mi gente gracias por el apoyo suscríbanse en la vip la membresía vip para que pongan ready como es y ya tú sabes seguimos para adelante suscríbanse aquí comenten y dale like y nos vemos en el próximo video adiós adiós adiós